Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Nos vemos acá cerca, que son muy pocos hoy. ¿Cómo andan aquellos que nos ven a través de las pantallas? Bueno, muy contentos de estar en otra clase de la cátedra. Hoy vamos a abordar qué es la política y la dimensión política de la vida social. Tenemos con nosotros a Gustavo Schuchman y a Roberto Pitaluga. Y bueno, nos voy a presentar a ellos y arrancamos puntualmente, una vez nos sale, pareciera que todo funciona. Estamos muy contentos. Gustavo Schuchman es profesor y licenciado en filosofía de la UBA, diploma en estudios avanzados en educación y democracia en la Universidad de Barcelona. Fue coordinador del área de formación ética y ciudadana en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina entre el 2000 y el 2004 y coordinador del área de formación ética y ciudadana en la Escuela de Capacitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue tutor y profesor de posgrado y maestría virtuales en educación en valores de la Universidad de Barcelona. Es autor de diversos libros de texto para estudiantes de escuelas primarias y secundarias en las áreas de formación ética y ciudadana, filosofía, derechos humanos y ciudadanía, educación cívica, política y ciudadanía. Es autor y coautor de libros para docentes y coordinador autoral de la serie de libros sobre educación vial para escuelas secundarias del Ministerio de Educación de la Nación con la Agencia de Seguridad Vial. Roberto Pitaluga es licenciado en la Historia por la UBA y se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa. Ha publicado numerosos artículos y libros y revistas especializadas. Es coautor del libro Memorias en Montaje, Escrituras de la Militancia y Pensamiento sobre Historia del 2006. Y del volumen Historia, Memoria y Fuentes Orales, también del 2006. Dirige el proyecto de investigación, historia, narración y significación de la experiencia argentina reciente. E integra el proyecto La Política y sus Formas, Argentina 1973-1976. Bueno, así es. Bueno. ¿Está bien así? Puedo que lo veas más lejos. ¿Más cerca? ¿Así? Sí. Bueno. Como ven estamos improvisando un poco. No sabían quién mirar aquí. Voy a mirar a Raquel un poco, a ver el otro poco y a la cámara allá al fondo. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a participar de esta Cátedra Nacional de Ciencias Sociales, que ya va adelante. ¿Así? Bueno, así estamos bien. Bueno, a esta cátedra, digo, la invitación a participar de esta Cátedra de Ciencias Sociales de la Dirección de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Participar de este espacio me parece interesante, y bueno, espero poder aportar algo a esta pregunta sobre qué es la política. Quizás una intervención sobre esto resulte un poco ácida, así que, bueno, voy a tratar de traer algunos ejemplos como para amenizar un poco la presentación. Por supuesto que va a ser una presentación de alguna manera recortada, ¿sí? Algunos de los intentos de respuesta que se ha querido dar desde la teoría política, desde la filosofía, a esta pregunta sobre la política. Como todos ustedes saben, es muy difícil abarcar ese enorme campo de debates que es, bueno, multicepular en una charla y además no estoy capacitado para hacerlo, ¿no? Así que voy a transitar sobre algunas de las versiones de la política, sobre todo aquellas que se han hecho más consistentes, más relevantes en los últimos años, ¿no? Y voy a empezar con una pequeña anécdota o un pequeño relato. En la década del 50, más precisamente entre 1956 y 1959, una editorial, Piper, una editorial americana, le propone a Hannah Arendt editar un volumen que iba a llevar el nombre de Introducción a la Política, ¿no? Y Hannah Arendt empieza a escribir, Hannah Arendt es una, ha sido una de las más importantes mentes del siglo XX en relación a estas cuestiones, ¿no? Y ha, justamente, en los años 50 publicado una serie de textos, la condición humana, los origenes del totalitarismo y, este, entre el pasado y el futuro, que es un texto que circula bastante en el mundo de la educación, que de alguna manera busca responder a esa pregunta acerca de la política. Pero la introducción a la política nunca la lleva adelante, o sea, la abandona, deja una serie de escritos, ¿sí?, inconclusos, en función de sus otras actividades políticas, ¿no? Actividades que bien podrían ser calificadas de políticas. Muchos años después, 40 años después, la misma editorial le encarga a una intelectual alemana que reúne esos textos de Hannah Arendt para que efectivamente ese volumen tenga lugar y se publica en 1993, ¿no? Y es un libro que está traducido al castellano bajo ese título, que es la política, ¿no? El mismo título de la charla de hoy, de esta presentación. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque nos habla de dos momentos, ¿no? Dos momentos donde la pregunta aparecía como importante. En los años 50, a la salida de la crisis del pensamiento y de la comunidad humana que significó la Segunda Guerra Mundial y el exterminio en los campos nazis, le siguió esta pregunta con la política, justamente porque los saberes acerca de la vida en común habían sido puestos en crisis. Que la misma editorial haya tenido la iniciativa, 40 años después, de volver sobre la pregunta, volver sobre esos papeles un poco olvidados de Hannah Arendt, de alguna manera también nos debería indicar que esa pregunta, que es la política, vuelve a tener la misma urgencia, ¿no? Y justamente era la propia General la que decía acerca de que cuando aparecen este tipo de preguntas, que aparecen preguntas sobre lo más simple, sobre lo más llano, sobre lo que debería ser más evidente, es porque la tradición, o sea, lo que traemos como herencia, como legado, como saber, es insuficiente para dar cuenta de la nueva situación. Eso pasaba, creo yo, en los años 50, vuelve a pasar en los años 90. Y creo que entonces, como no hemos terminado de salir de esa crisis de los años 90, de esa crisis que abarca al globo, a la comunidad humana entendida en términos generales, la pregunta sobre qué es la política sigue siendo una pregunta abierta, ¿no? Arendt, en esos textos y en otros que se va produciendo a lo largo de su vida, sobre todo de los años 50 en adelante, da algunas indicaciones, por supuesto muy pertinentes, yo quisiera resaltar aquí dos de ellas. Una es que ella dice, voy a leer la frase, la política, dice, Hannah Arendt trata de estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Entonces, uno podría decir, hay política para Hannah Arendt porque hay pluralidad de lo humano, porque lo humano no es homogéneo, sino que es plural. Y por el contrario, todo proceso de homogeneización implicaría que para Arendt no habría política. De modo que la política no puede tratar del hombre, o sea, del hombre en términos genéricos, sino de los hombres en plural. Y a esto podríamos agregar hoy, corrigiendo un poco a Arendt, de los hombres y las mujeres. Y a eso Arendt agregaba. La política, además de esto del estar juntos, de la vida en común, de los unos con los otros, de los diversos, es también algo del orden de la palabra. O sea, la política trata de la palabra. Me parece que estas dos ideas son bien importantes porque las distintas teorizaciones que ha habido desde los años 70 para acá han tendido a trabajar sobre estas dos dimensiones de la política. ¿Qué relación tiene la política con la vida en común y qué relación tiene la política con la palabra? Por ejemplo, muchos teóricos, filósofos, han de alguna manera casi como retomado esta doble dimensión de la política de la clava Canale, no explícitamente retomándola a ella, sino como elementos claves del entendimiento de la política para elaborar sus propias teorizaciones. Algunas de las cuales hacen justamente del intercambio comunicativo el elemento central, así como la esencia de la política. La política trataría de un espacio de comunicación. Y ese espacio de comunicación estaría orientado a producir una serie de acuerdos entre los que participan de ese intercambio comunicacional, de ese momento de diálogo. Uno puede decir entonces que la política se caracterizaría por constituir un espacio dialógico de interlocución, de comunicación, de negociación, orientado a obtener un acuerdo. Y que ese acuerdo, ese consenso, y esta es la palabra que identifica estas corrientes, sería lo característico de la política. El arte del consenso sería una definición posible para la práctica política en estos espacios de comunicación entre las partes. Cada parte participa de este diálogo, de este uso de la palabra, eso es lo que habilitaría la vida en común, y también la negociación de las diferencias, de los intereses que cada parte de la sociedad tiene legítimamente. Por supuesto, estas versiones de la política en algún espacio consensual surgen específicamente a fines, digamos, en el último tercio del siglo... más fuertemente, digamos, surge en el último tercio del siglo pasado, del siglo XX, en oposición a las ideas o las nociones o a las expectativas revolucionarias de los años inmediatamente previos. Aquellos que siguieron justamente a la Segunda Guerra Mundial, tanto las revoluciones de liberación en el tercer mundo, los procesos de descolonización, como aquellas revoluciones de tinte socialista o radical revolucionario que planteaban un cambio en el orden social capitalista. Entonces, el fracaso de esas revoluciones, de alguna manera, abritó el espacio para la discusión de la política en los términos en que la plantean los consensualistas, de un espacio en el cual no se resigna la posibilidad del cambio social, sino que ese cambio social aparece paulatinamente. Aparece paulatinamente en la medida en que esos diversos consensos van posibilitando una transformación paulatina de la sociedad. Por supuesto, esto es parte de la propia elaboración que hacen los mismos consensualistas. ¿Por qué? ¿Por qué los acuerdos producirían solo, o serían posibles, los cambios solo en pequeñas dosis a partir de los acuerdos? Porque los acuerdos, la política del consenso requiere, dicen los consensualistas, un espacio de comprensión entre los hablantes. Entonces, no se puede cambiar todo de la noche a la mañana porque entonces no habría ningún territorio compartido a partir del cual pensar estas transformaciones. Es decir, el lugar que habilita la posibilidad del consenso, es decir, un lugar de comunicación entre distintos sectores de la sociedad, es también el que limita las posibilidades de la transformación. Es el que de alguna manera restringe a ámbitos posibles, a medidas posibles, esos cambios. Por lo tanto, para el consensualismo, para esta lógica de la política como el arte de conseguir acuerdos, las transformaciones sociales de alguna manera tienen que ir paso a paso, modificando pequeños prejuicios, pequeñas estructuras de la sociedad que pueden ser acordadas como potencialmente modificables entre los participantes del diálogo. ¿Qué dicen estas teorías? Dicen, bueno, que esto es perfectamente compatible, además, con una ética de la diferencia o con una política de la tolerancia. ¿Por qué? Porque justamente el consenso lo que permite es que se pongan en discusión intereses diferentes, perspectivas diferentes. En la política consensualista todos pueden hablar desde su propio lugar. Los obreros desde el lugar de obrero, los maestros desde el lugar de maestro, los estudiantes como estudiantes, las mujeres como mujeres, los indígenas, los extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, justamente este espacio comunicativo lo que habilitaría es que cada uno pueda participar desde su propia identidad. Ahí, en esas identidades diversas, se tramitarían los acuerdos que posibilitarían que las expectativas de cada sector se vayan de alguna manera satisfaciendo. Y los conflictos propios de la sociedad, las tensiones, le deben ir a un lugar de tramitación pacífico. Y este es un punto clave, digamos, para los teóricos del consenso. Ese consenso está absolutamente expulgado de toda dimensión de fuerza. O sea, si hay fuerza, si hay alguna disposición que inhabilita el uso de la palabra o que desiguala el uso de la palabra por parte de los participantes, ya no estaríamos frente a un espacio de la política propiamente, sino que estaríamos frente a un espacio de la pura fuerza. Entonces, el consenso aparece como la contraposición en estas formulaciones del momento de la fuerza. No es que nieguen la existencia de conflictos, sino que esos conflictos que existen en la sociedad pueden ser tramitados en este espacio político, constituido justamente para que esos conflictos no hagan estallar la sociedad. Y la política sería justamente ese hábito. Entonces, uno podría decir, si retomamos las observaciones de Hanna al principio de la charla, que ambas perceptivas, alentianas, esto de la vida en común de los diversos y el tema de la dimensión de la palabra para definir a la política, aparecerían como presentes en esta formulación de los teóricos del consenso. Digo, por otra parte, esta es una de las formulaciones que más fuertemente arraigó la intelectualidad argentina en los años 80. Así fue tematizada la llamada transición democrática cuando Alfonsín asume la presidencia de la nación, en estos términos. Y también, digamos, en una contraposición con lo que parecían ser las lógicas políticas de los años 70. Sin embargo, uno podría también hacer una... o marcar un contrapunto entre las posiciones reales y las posiciones de los consensualistas. ¿En qué sentido? En que probablemente la diversidad de la que hablan los teóricos del consenso no sea exactamente la misma que aquella a la que se refiere Hanna a Arendt. Mientras que, para la teoría del consenso, la diversidad tiene que ver con identidades sociales, para él se refiere esa diversidad a una pluralidad que es propia del humano y que no tiene que ver con la condición social o el lugar social que ocupa un determinado hablante. No es una relación de esa diversidad con identidades sociales, sino con una característica del humano, que tiene que ver con... que para mí, justamente, la política existe porque lo humano es plural, no la política aparece para dar cuenta de las identidades sociales. Entonces, esa significación diferencial, digamos, entre distinta que hacen los consensualistas y Arendt respecto a lo diverso, habilita, de alguna manera, la crítica que distintos teóricos, europeos sobre todo, pero no solo, han hecho justamente a las teorías del consenso como la dimensión esencial de la política. Me refiero a todos aquellos que ponen el acento en que la política, a diferencia de estos consensualistas, lo que definiría la política sería algo así como el conflicto, el desacuerdo, el diferendo, el litigio. Justamente, el litigio aparecería en esta distinta definición que de la diversidad hacen los teóricos del consenso respecto de Fanaren. O sea, ¿por qué? Porque esta distinción en la significación del universo se da cuenta de un elemento que es supuesto por los teóricos del consenso, que es que cuando hablamos de algo, todos pensamos que estamos diciendo lo mismo sobre ese algo. Y la crítica que le hacen los teóricos del conflicto es que eso no necesariamente es así, que puede parecer que se habla de lo mismo y se habla de cosas distintas, que la supuesta transparencia del espacio comunicativo en el cual se producirían estos acuerdos no es tal. El ejemplo este de que Arendt dice una cosa sobre la diversidad y los consensualistas dicen otra, de alguna manera estaría dando razón justamente a los teóricos del diferendo. Estos teóricos, estos filósofos, piensan que justamente la política se definiría no por la práctica del establecimiento de consensos, sino por exponer el desacuerdo, exponer el conflicto que no aparece en la teorización del consenso. Y aquí hay que hacer una distinción. El conflicto al que se refieren los teóricos del desacuerdo, del diferendo, no es el mismo que el conflicto al que se refieren los teóricos del consenso. Los teóricos del consenso dicen, sí, hay conflictos en la sociedad. Esos conflictos se tramitan en el espacio público-político. Se tramitan en ese lugar en el que todos, en el marco de una comunicación, en el marco de una negociación, en el marco de una reflexión racional, podemos dar cuenta. Los teóricos, esos son conflictos visibles para la teoría del consenso. Lo que los teóricos del desacuerdo, como Lyotard, como Ranciere, como Badiou, etc., le contestan a los consensualistas es que el conflicto del que no puede hablar la situación de interlocución propia de la teoría consensual, es de la misma situación de interlocución, que tiene originalmente ya un elemento no deliberado, un elemento no discutido, un elemento no consensuado, que es justamente esta distribución de los roles sociales. Esto de que los obreros hablan como obreros, las mujeres hablan como mujeres, los jóvenes hablan como jóvenes, etc., etc. Entonces, no es una discusión acerca de temas, no es que los teóricos, los pensadores de la política como un conflicto, dicen acá faltan temas en la agenda de discusión de las teorías del acuerdo, de las teorías del consenso. Lo que les dicen, lo que le critican a los consensualistas es que hay algo que es invisible para el espacio de discusión de la teoría del consenso, que es la misma situación que posibilita esa construcción de una interlocución. O sea, los lugares a los que quedan adscritos todos los interlocutores. Lo que podríamos decir, en términos de Wittgenstein, los jugos de lenguaje a los que hay que plegarse para participar de esa teoría del consenso. A diferencia de los consensualistas, los teóricos del desacuerdo dicen que la política de lo que trata no es de la búsqueda de acuerdos, sino de la exposición del desacuerdo, de mostrar aquello que no está contemplado en esa totalidad de la que quiere dar cuenta la política consensual. Justamente porque no forma parte de ese todo es invisible para los propios participantes del juego del lenguaje del acuerdo, del consenso. Para dar un ejemplo, mientras en una política consensualista los ahora llamados pueblos originarios participarían de un escenario político pensado en términos de discusión de sus propias necesidades, expectativas, dentro de una lógica por la cual esos se presentan como representantes o directamente como los pueblos originarios frente a otros interlocutores, una política del desacuerdo, una política del diferendo, una política del conflicto, lo que haría es desestructuraría esa situación de interlocución mostrando por qué ellos tienen que hablar como pueblos originarios en una situación de inscripción regulada dentro de la discusión y no como otra nación. Entonces, cuando muchas de esas naciones se nombran a sí mismas como naciones están diciendo cosas distintas que las que piensan aquellos que los tienen como interlocutores. Entonces, no en todos los casos, pero en muchos casos cuando se habla de la nación X, el término nación ahí no significa lo mismo para quien lo pronuncia desde la tradición, la expectativa, las necesidades de ese grupo cultural que el significado de la nación para la nación argentina. Y ese significado de la nación como una nación no estatal que no queda incluida dentro de la nacionalidad argentina no puede ser visible para una política consensualista de la nación argentina. Entonces, lo que dirían los teóricos del desacuerdo es que no hay posibilidad de consenso en ese diálogo porque justamente ese diálogo lo que deja fuera es la posibilidad de discutir por qué estos grupos culturales hablan desde esta posición y no hablan desde otra posición. con lo cual lo que pretenden señalar los teóricos del desacuerdo es que justamente hay política cuando hay desacuerdo cuando el conflicto se evidencia qué tipo de conflicto es el que cuestiona la misma situación en la cual los hablantes se ponen a dialogar. O sea, es el que cuestiona que los pueblos originarios tengan que discutir con el Estado Nacional en los términos en que el Estado Nacional argentino decide. Si los pueblos originarios discuten en los términos que el Estado Nacional decide habría posibilidad para una política consensual y ahí no habría política para los teóricos del conflicto porque eso estaría dentro del orden jurídico del sistema del lenguaje que vuelve a fijar a cada uno al lugar social al que pertenece. Habría política si esos pueblos originarios ponen en discusión la misma idea del Estado Nacional argentino como el lugar en el cual hay que discutir y si ponen en evidencia que la existencia del Estado Nacional argentino tiene que ver con el exterminio con la reducción de esos grupos culturales a la categoría de pueblos originarios de grupos étnicos de minorías etcétera etcétera de modo que en la medida en que el desacuerdo sería la condición de la política ese desacuerdo esa diferencia esa práctica política sería discutir sobre lo que la política es entonces lo que dicen los teóricos del conflicto es la política es una discusión sobre lo que la política significa o sea que la política se tendría que discutir en el momento en que se produce la política o sea es un litigio sobre lo que se litiga sobre el objeto que se litiga eso implica dicen estos pensadores que lo que aparece como conflicto no es previsible no está en la cuenta ¿sí? de las políticas establecidas o sea tiene que ser una tiene que emerger como algo que no está contado que no forma parte ¿sí? de la situación de interlocución o sea que nadie lo tiene en cuenta un caso argentino bastante reciente sería el caso de los piqueteros ¿sí? los piqueteros no estaban en la cuenta ¿cómo estaban en la cuenta? estaban como desocupados que sería el modo en que las teorías del consenso colocan a los interlocutores en el diálogo que son estos ex-trabajadores que ahora están desocupados ¿cómo pueden dialogar en la política para llegar a consenso como desocupados? pero esa gente ¿sí? hizo otra cosa ¿sí? salió del lugar de la desocupación y se transformó en otra cosa que no tenía ni siquiera nombre por eso no formaba parte de la cuenta o sea no podía ser designado por ninguna de las nominaciones del léxico político de ese momento y ahí que aparece un nuevo nombre para designarlos ¿sí? ¿qué exponen esos tiqueterios? exponen justamente que el problema no es un problema solamente de la desocupación sino que es un problema de la expulsión ¿sí? un problema de el dejar afuera ¿sí? a una parte de la sociedad argentina que es una práctica de las políticas de los años 90 entonces lo que dirían ahí los efectos del conflicto es que eso aparece como un conflicto y aparece entonces como una política en la medida en que nombra aquello que no puede ser nombrable por las políticas consensualistas por las políticas del acuerdo y de la representación de los distintos intereses de las partes que forman la sociedad el modo que tenía la política de designar y de integrar en el diálogo a esas personas era sobre la base de considerarlos desocupados entonces ellos deberían hablar ahí siempre como desocupados o sea de alguna manera era fijarnos a un rol social usted puede hablar y decir sobre lo que opina siempre y cuando lo haga como desocupado los piqueteros están en otro lugar un lugar impensable ¿sí? por eso incluso el término un término que es tan impensable en la Argentina como en el mundo de hecho es una palabra que no se ha traducido ha circulado en un montón de textos sobre teoría política desde el fin de los 90 y sobre todo en los años 2000 en varios lugares del mundo en castellano piqueteros esto me parece que es bien importante porque acá hay un giro en la concepción de la política que no es solamente una discusión en torno a uno podría decir lo que porque uno podría decir la política de los litigantes de los de los teóricos del desacuerdo del diferendo lo que hacen es decirle a los consensualistas no lo que ustedes hacen no es política lo que ustedes hacen es otra cosa lo que ustedes piensan no es política entonces piensan que si eso no es política política es hacer exactamente lo contrario es mostrar ahí la falla el agujero aquello que no puede ser nombrado por la situación de interlocución por el momento de la enunciación política por esa palabra política que en esos momentos es la que predomina pero hay algo más que cuando aparece esa formulación cuando tiene lugar ese desacuerdo tiene que aparecer alguien que diga esa palabra entonces la política entonces queda asociada a un proceso de subjetivación o sea algo emerge algo que no estaba pensado y ya no es el sujeto del rol social no es el que está sujetado a un rol esto incluso puede pasar mantener los mismos significantes o sea quizás el caso más claro sea el de las mujeres en los últimos años digo en los últimos quizás 40 o 50 años las mujeres han logrado establecer una serie de discusiones que antes eran invisibles ahora cuando lo hacen ya no lo hacen con la significación que el término la mujer tenía antes de esa irrupción subjetiva de las mujeres la palabra puede ser la misma el significante es el mismo pero los significados que acompañan esa intervención son diferentes y es el proceso de subjetivación por el cual mujer ya no significa meramente ocupar un lugar en el reparto de las tareas sociales reparto por el cual además las mujeres aparecen sometidas explotadas sino que ahora esa mujer aparece conmoviendo estas las inteligibilidades del mundo para dar un caso bastante sencillo y en un espacio muy masivo hasta hace unos años todas las prácticas asesinas de los varones respecto a las mujeres eran calificadas como crímenes pasionales eso era parte de la discursividad y de las formas en las cuales las mujeres eran pensadas y la relación de los valores con las mujeres eso ahora por suerte por la intervención de las mujeres ha cambiado ya no se habla más así ni siquiera los medios de comunicación pueden sostener esta noción de crímen pasional y eso se debe a que hay un espacio de las prácticas que ha sido visibilizado gracias a esta subjetivación de las mujeres un caso similar digamos donde tranquilamente el significante cambio de sentido podría ser el de Madres de Plaza de Mayo pero bueno lo dejo ahí como para en todo caso retomar las preguntas porque si no se me va el tiempo yo pensé que iba a ser cortito y se ve que estoy diciendo muchas cosas repetidas entonces es esta subjetivación la que produce esta visibilidad de un conflicto de un desacuerdo de un diferendo que era invisible para la lógica política previa ahora bien alguien podría decir esto que quiere decir significa que en la medida en que los teóricos del conflicto se oponen a los teóricos del consenso lo que hacen es reafirmar el momento de la fuerza para definir la política frente a los otros que buscaban establecer un espacio político ficticio es cierto pero es la búsqueda de ellos un espacio político desprovisto de fuerza no no pienso que sea así digamos por un lado es cierto que los teóricos del desacuerdo del diferendo del conflicto y como digamos muchos otros del poder constituyente del acontecimiento etcétera etcétera todos ellos piensan que efectivamente no es exindible esa violencia del momento de la política pero por supuesto hay ley se abre toda otra discusión acerca de cuáles serían los significados de la violencia política en muchos casos el principal digamos significado de la violencia política se juega en términos simbólicos pero dejando eso de lado no es ese nudo central de este pensamiento de la política como proceso de subjetivación de emergencia de un sujeto que dice el desacuerdo sino uno podría decir como un nuevo un distinto entendimiento de lo que significa la política democrática para los consensualistas la democracia es un sistema justamente en el cual se pueden tramitar los distintos conflictos de la sociedad por eso la política del consenso y la representación van unidas y ese es otro punto por el cual no podría comulgar con las políticas del consenso en cambio estos teóricos que piensan en la política como un proceso de subjetivación lo que dicen es la política la práctica política que expone el desacuerdo es una política democrática de algo que como la democracia efectivamente y en el origen de su término promueve es algo que todavía no no existe es un este un derecho una libertad un hecho que todavía no existe que la democracia produce ¿qué democracia es esta? que piensan estos filósofos bueno es una democracia por la cual también hay que luchar es una democracia cuyo significado está expuesto justamente al conflicto político la democracia de la que ellos hablan ya no es un sistema de gobierno ya no es un mecanismo de representación sino una praxis una praxis una praxis que en honor a su origen etimológico expone el poder del pueblo es poder del pueblo poder del colectivo ¿sí? poder de la comunidad y acá volvemos a lo de Allen de la vida en común esa democracia que es esa subjetivación es lo que nombra lo que todavía no existe y que al hacerlo lo produce porque ¿cuál sería el arraigo de esa democracia? ¿dónde residiría este poder del pueblo? no en un poder que tenga que ver con algún tipo de ejercicio de la violencia sino en un poder hacer en un poder creativo en un poder inventar así como las sociedades inventan ese poder originario de las sociedades de crear es lo que rescataría es lo que pondría en juego esta política de la democracia o sea o esta política entendida como democracia como exposición de la democracia por lo tanto también aquí aparecería esta democracia asociada a nuevos nombres o a la aparición de nuevos nombres o a la resignificación de viejos significantes y esa democracia que es poder comunitario poder del pueblo es un poder igualitario dicen estos pensadores un poder igualitario y que como es un poder igualitario un poder que escapa ya a los roles sociales no este es el que que verdaderamente habilita la existencia la presencia de la diferencia y ellos ahí hacen un corte digamos ¿no? ¿por qué? porque componen como condición de la tramitación de las diferencias la igualdad ¿si? justamente desplazándose digamos ¿no? de la idea de que la igualdad es homogeneizante sino por el contrario la igualdad sería la que posibilita que las diferencias efectivamente se transmiten o sea la igualdad sería esa condición de la pluralidad de la que hablaba Arendt al principio ¿no? porque yo mencionaba esta potencia democrática o sea este poder de lo democrático ya no está ubicado en algún lugar específico separado ¿si? para estas perspectivas sino que está puede discurrir en cualquier ámbito ¿si? en cualquier lugar puede haber esta democracia por lo tanto esta política del desacuerdo de la exposición de aquello que no puede ser nombrado bajo los términos establecidos ¿por qué? esto digamos de alguna manera existiría en cualquier espacio ¿si? de eso que nosotros llamamos espacios sociales incluso este propio ámbito esta relación que tenemos a través de la comunicación en red ¿por qué también aquí podría existir una política democrática? porque lo que expone para algunos de estos teóricos la política democrática la democracia entendía como este poder hacer como este poder creativo como esta invención es una potencia ya existente es una capacidad de acción que ya existe en la sociedad las sociedades existen los colectivos existen las comunidades existen la vida en común existe porque las personas los hombres las mujeres cooperan entre sí el problema es que eso no es visible esa cooperación los hombres aparecen los hombres aparecen como enfrentados entre sí bueno en los últimos 30 años mucho más digamos por el predominio de ciertas perspectivas ideológicas de corte liberal que representa el mundo y piensa el mundo y por lo tanto producen sujetos en ese mundo que están aislados que se sienten enfrentados unos con otros y eso sería el procedimiento el mecanismo que de alguna manera ocultaría que por detrás de esa representación lo que hay es cooperación esta capacidad que tiene la política democrática sería la de exponer esta cooperación ahí es donde recibiría su potencia en exponer esta cooperación en darse cuenta mostrar en hacer existir a nivel político la cooperación sobre la que se sostiene lo humano no tiene posibilidades de ser esta comunidad democrática no tiene posibilidad de ser representada dicen estos teóricos por lo tanto no podría compatibilizarse con la teoría del consenso o con la teoría de ser representativas porque es una práctica no instrumental o sea no tiene un fin más allá de la propia existencia existencia de esa comunidad no se hace para otra cosa su finalidad es su propia medialidad es su propia existencia quizás un caso yo lo conozco un poco porque mi hija fue ahí al colegio este al Pellegrini sería el del Pellegrini digamos como una experiencia que uno podría pensar que uno podría pensar una experiencia democrática de esta emergencia de una comunidad de algo que sobrevive a través digamos de las generaciones de estudiantes que van pasando por ese colegio como una práctica que ya no es no tiene un fin digamos más allá de su existencia es esa misma existencia esa misma presencia del ámbito de la asamblea de la participación de la elaboración de determinadas discusiones de la puesta en juego de los apetitos de las expectativas de los deseos de los jóvenes de los adolescentes que ahí participan lo que hacen de eso es una experiencia democrática más allá de que eso pueda manifestarse además en discusiones con las autoridades en un enfrentamiento ya casi de una década con el rectorado de la universidad etcétera etcétera no es que esa experiencia participativa asamblearia democrática de los estudiantes del Pellegrini sea para enfrentar a las autoridades o para no tiene un fin instrumental pasa a ser parte de la vida de esos adolescentes que tienen eso como algo propio como un momento de su propia subjetivación eso en ese sentido no es representable y de ahí en cierta manera que a pesar de las políticas de los partidos por tratar de captar como se dice en los viejos términos esa experiencia sí, la termino la termino tengo acá el peluco eso no ha sido lo principal no ha sido lo principal la política de los partidos a unos que con buenas intenciones tratan de y otros no tanto de intervenir en ese espacio eso no ha sido lo principal de esa experiencia bueno no solo no es representable sino que tampoco a mi criterio puede constituirse algo así como en algo que todos tengamos que repetir me parece que estas prácticas democráticas que cuestionan las situaciones de interlocución colocan a los adolescentes en un lugar ya no como adolescentes sino como sujetos políticos que pueden hablar de cualquier cosa colocan digo esa 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 práctica ya por fuera de las distinciones entre lo social y lo político pero ya ahí uno no puede decir bueno lo que hablan son adolescentes no hay una remisión de ese lugar desde el que se habla a un lugar social a un rol social este que ha sido asignado ¿si? de la misma manera que las mujeres ya no cuando se digamos este hablan políticamente no se instalan en el lugar de las mujeres como lugar social sino que digamos transfiguran esos lugares quiebren esas distinciones bueno esta política democrática hace lo mismo digamos ¿no? la distinción entre lo político y lo social ahí está perturbada ¿si? porque esas son distinciones de alguna manera del lenguaje político que la política democrática estaría criticando que la política democrática estaría de alguna manera disolviendo porque lo que cuestiona es justamente esos lugares preasignados de la situación misma de denunciación de interlocución que presupone la política entendida en los viejos términos ¿no? con lo cual ahí uno podría decir no hay decisión entre social y político no hay esa autonomización de lo político sino que el propio movimiento democrático es lo autónomo lo autónomo es decir lo que se autorregula ¿no? como dice bien el término en su significación etimológica ¿no? lo que produce sus propias leyes esa autorregulación de alguna manera borra las distinciones de los lugares sociales las pone en crisis y efectivamente eso es lo que provoca que estas políticas puedan alojarse en cualquier lugar en cualquier espacio ¿no? que no necesariamente digamos tengamos que decir hay un lugar del ámbito de lo político ¿sí? que es distinto respecto de los otros ámbitos y que en todo caso cada una de ellas se juega ahí en cada uno de los de los espacios sociales constituidos perturbando esa constitución de los espacios sociales como tales ¿sí? como las mujeres cuestionaron la dimensión natural de la familia patriarcal diciendo lo personal es político o sea acá hay un régimen ¿sí? de estructuración de las relaciones sociales que bien puede ser criticado subvertido modificado bueno la política democrática hace lo mismo en cada espacio en el cual actúa entonces no habría ahí un ámbito específico de la política ni el parlamento ni los partidos ni las representaciones políticas sino que todo lugar ¿sí? alojaría potencialmente esta esta posibilidad de un actuar democrático de una política democrática de una política que evidencie donde la cooperación aparece distorsionada y enajenada por mecanismos este de dominio ¿sí? bueno eso es todo gracias